Ojo, octubre, mes de la brújula escrita, la que te indica el norte en tu vida, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Aunque todos los 365 días del año debemos tenerla presente, aquí en Nuevo Continente estaremos conmemorando la Palabra de Dios, muy especialmente durante este mes. Tendremos una gran celebración este sábado 5 de octubre en la que, por supuesto, estás cordialmente invitado, invitado. Estaremos de Puertas Abiertas, desde las 8 de la mañana, compartiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. La Palabra, sanicie su Palabra y tu Urera, mi camino. Es uno de los textos bíblicos enmarcados que podrás llevar en esta ocasión como recordatorio de tu emisora. Puertas Abiertas en Nuevo Continente, este sábado, celebrando el Mes de la Biblia.